Los trastornos de movilidad en perros pueden ser progresivos o suceder de forma repentina, y por norma general son las patas traseras las que se ven afectadas dejando al animal incapacitado. Quédate viendo este vídeo, y aprende las causas, síntomas previos y posibles tratamientos de la parálisis en patas traseras de un perro. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campanita para estar al día de nuevas curiosidades, consejos o noticias del mundo animal. Ahora sí, empecemos. ¿Qué provoca la parálisis en las extremidades de los perros? Las razones más comunes son alguna enfermedad congénita o infecciosa, seguida por un traumatismo en los discos intervertebrales, provocado por un atropello o por golpes repetitivos. Otros de los posibles motivos pueden ser las sospechas de presencia de neoplasias o neuropatías y enfermedades óseas cáninas. ¿Y qué enfermedades pueden provocar la inmovilidad del animal? La esclerosis lateral amiotrofia. Enfermedades autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré. Conoce los síntomas previos de la parálisis de las extremidades de los perros. Antes de la parálisis de las patas traseras, podrás notar que tu perro cojea, le duele al tacto, muestra debilidad al andar, su marcha o forma de correr es anormal, lleva un tiempo sin mover la cola, se le cae la comida de la boca, pierde orina o defeca sin control. Existen tratamientos para la parálisis de los perros. Lo primero que debemos saber es que, según el tipo, la ubicación y severidad de la lesión podrá tener diferentes riesgos o resultados que sólo el veterinario podrá prever. El tratamiento farmacológico, terapéutico o la cirugía suelen ser las soluciones más recurrentes para la parálisis en los perros. En AOM deseamos que tu perro siempre tenga a su disposición asistencia veterinaria, y queremos ayudarte en los momentos más difíciles como accidentes o enfermedades inesperadas a través de nuestros seguros para perros y cachorros. Ingresa a nuestra web para más detalles. Si te ha resultado útil este vídeo dale a me gusta, comparte o indícanos en comentarios sobre qué otros temas te apetece que hablemos. AOM, seguros para perros y gatos. Bienestar que deja huella.